Jornada por el Día del Libro Cubano Convocada por el Instituto Cubano del Libro, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos AIS, del 25 al 31 de marzo. Dedicada a los aniversarios 60 de Palabras a los Intelectuales, la Campaña de Alfabetización y al Centenario de Sintio Bittier. Jornada por el Día del Libro Cubano Cuba, un país que lee Aprovecho esta oportunidad para recomendarle el libro La Red de Araña, que promueve la editorial Cuba Literaria, el Instituto Cubano del Libro. Es una novela de corte policíaco, un caso de la CIA, tratando de impedir la entrada de Cuba a la gran red, que es Internet. En Cuba Literaria tiene la posibilidad de descargar el libro en formato digital. Espero que le guste.